Dos palabras Y al chile yo hasta moriría por ti pero hoy sé que no No es directa, neta, ya me estoy cansándose con treta por favor Y en la noche en que las estrellas saben Que yo pienso en mi vida Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mal Si me dices para mí que soy No juraré de hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces morir Yo te olvidaré desde la soltera Estoy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como ver, caigo, pero si relojito en tu trampa Amor Y ya dime si tú me quieres colpado Que he sufrido y me he enterado tanto por algo Y en la noche en que las estrellas saben Yo pienso en mi vida Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mal Si me dices para mí que soy No dudaré de hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde la suerte de batir Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he enterado tanto por tu adiós Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mi amor Si me dices para mí que soy No dudaré de hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde la suerte de batir